¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy a la una de la madrugada con el cambio de día Vamos a tener ya la campaña legendaria del Papu Freezer LR, ¿vale? Es una campaña legendaria, ¿vale? Es una campaña legendaria pero para su Extreme Z Awaken, ¿ok? O sea que no es para hacerlo al personaje LR, sino para prepararlo para así tener su Extreme Z Awaken completo ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente no van a meter el Extreme Z Awaken directamente del Freezer, ¿vale? Nos van a dar eso, una semanita, una semanita y unos pocos días, ¿vale? Para poder farmearlo full, ¿vale? Para poder tenerlo al completo y demás Me imagino que nos darán pues eso, una semanita y media para el día 4 de febrero Lo podremos hacer, pero vamos a echar un vistacito a todo lo que vamos a tener disponible Y sobre todo, todo lo que os tenéis que farmear para tenerlo super mega hiper ready, ¿vale? Porque os recuerdo de que Freezer LR con su Extreme Z Awaken es el mejor, sin lugar a dudas, personaje free to play de todo juego Y esto es obviamente algo importantísimo, ¿vale? Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Os informo de que ahora mismo estamos en directo, estamos haciendo pues eso, el farmeíto para el Chain Battle de mañana Que también comienza, ¿vale? Que tenéis un vídeo que lo hemos subido anteriormente Pero sobre todo, vamos a estar haciendo esas agregaciones, etc, 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 ¿vale? Entonces, yo personalmente ya he comenzado esta propia campaña, ¿vale? En este aspecto, porque yo ya tengo por aquí al Freezer LR, ¿vale? Y ya me farmeé a su SSR, super ataque al 10, ¿vale? Se me fue de las manos, me dieron un drop extra de la parrísima y me dieron, pues eso, para subírmelo Super ataque al 10, quizás pajaré, ¿no? Me saqué unas copias también, tengo que sacarme unas copias Para quitarle este 9 de esquivar y ponérselo full al adicional Y quizás quitarle también un poquitín de crítico y ponérselo también al adicional Por lo tanto, me toca, me toca farmeíto Entonces, esta campaña legendaria, ¿vale, chavales? Lo podemos mirar por aquí en las misiones y todo ese rollo Las misiones comienzan a la 1 de la madrugada Por lo que quiere decir, chavales, que todos los eventos los vamos a tener disponibles a partir de la 1 de la madrugada, ¿vale? De aquí, me estoy grabando esto sobre casi las 11, así que de aquí un par de horitas lo tendremos ready ¿Qué pasa? Esta campaña va a ser exactamente igual, simplemente cambiando unas poquitas fechas Entonces, sí o sí, chavales, tenemos que conseguir estos personajes de aquí Rainbow, ¿vale? Sí o sí, y con su Extreme Z Awakened Entonces, vuelven todos los eventos necesarios para poder sacar a absolutamente todos y cada uno de los personajes Con la novedad de que vamos a poder sacarnos unas piedrecitas al farmear este bardock, ¿vale? Y aquí este bardock es nuevo, ¿vale? Y este Krillin vamos a poder comprar unas medallitas en la tienda de Baba Una tienda de Baba que de momento me sorprende que no tengamos todas las medallitas puestas y demás, ¿vale? Me parece bastante raro Estoy mirando por aquí el evento, que obviamente es el que nos interesa, que es este de Long Warrior, ¿vale? ¿Vale? Y lo tenemos, que como veis empieza a la 1 también, ¿vale? O sea, no es algo que digas, oh sí, es que el personaje, el evento lo meten a la testo y tal No, 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 o sea, literalmente a la 1 tenemos ya los personajes disponibles, ¿vale? Por lo tanto deberíamos de tener absolutamente todo ready para hacerlo, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener unas cuantas piedras Vamos a tener también unas cuantas misiones para pillar las gemas verdes, como ya os estuve enseñando, ¿vale? Y lo importante aquí, pues yo entiendo que es una pereza sacarse al Goku LR Al Goku LR no hace falta que le subáis un super ataque al 25, no hace falta que hagáis absolutamente nada Con super ataque al 10 y con su Eza y sobre todo Rainbow, ¿vale? Vamos a poder utilizarlo Obviamente lo que más renta es tenerlo full de mango, ¿vale? Super ataque al 25, etc, etc, etc Pero ahí ya vosotros vais a decidir Pero de verdad lo digo, chavales, no os arrepentiréis de sacaros al Freezer LR De verdad, es una pasada de personajes Entonces, tendremos el anuncio de que el Extreme Z Area del propio Freezer Lo tendremos disponible en X fecha, ¿vale? Yo personalmente, ya os he comentado varias, varias veces Que creo que para el día 4 de febrero vamos a tener disponible al Freezer LR, ¿vale? Ya tendremos una nueva celebración, etc, etc, etc Así que me imagino que será esa fecha, ¿vale? Aquí es donde obviamente necesitamos estos personajes y demás Y de frente nos dan a este que esto va a ser, va a ser un caos, la verdad Va a ser un caos Entonces, cada día vamos a poder farmear al Freezer LR Por lo tanto, no hay problema Y además, la estamina va a ser reducida a la mitad, ¿vale? Esta estamina reducida a la mitad es una triunfada, chavales Es una auténtica triunfada No sé si lo tenemos disponible en el evento de Freezer, ¿vale? Pero lo deberíamos de tener más o menos disponible Bueno, o sea, deberíamos de enterarnos cuáles son lo que nos piden, ¿no? La última stage va a costar 12 de estamina, ¿vale? La stage del medio va a costar 6 de estamina Y la primera stage va a costar 5 de estamina, ¿vale? Por lo tanto, va a ser una triunfada, ¿vale? Va a ser una triunfada, va a ser súper fácil de pillar Además, ya sabéis que el evento del Freezer LR, gente Se consigue, ¿vale? El propio evento lo podemos notar por aquí Prime, bla, 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 bla Este Freezer, este evento Si vamos con Ginyu Force Vais a tener drop extra de personajes, ¿vale? Por lo tanto, yo por mi parte pondré a un líder friend Que sea Capitán Ginyu, lo que sea Para la gente que lo esté farmeando y demás, ¿vale? Así que aprovechar Yo os recomiendo que juguéis literalmente solo la última stage Todo el rato Que la juguéis todo, 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 todo el rato La última stage Hasta que saquéis las copias necesarias del Papu Freezer Y luego las medallas, pues aquí las dejamos aparte Y una vez tengáis ya el personaje con super ataque al 10 Y los 4 caminos abiertos Vais a la segunda stage a conseguir esta medalla, ¿vale? Estas medallitas de aquí Luego las de aquí, ¿vale? Pues si eso, ¿no? Si las sacáis por aquí O si le queréis hacer el Eza O lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? El Extreme Z Aria, ¿vale? Esto creo que lo deberíamos de tener disponible También a partir de la 1, ¿vale? Es un Extreme Z Aria bastante facilón ¿Vale? Porque podemos ir con los monetes Este guacho es líder de monetes Por lo tanto, vamos a estar bastante sobrados ¿Vale? Pero, como veis, podemos utilizar todos los babuinos ¿Vale? Así que esto va a ser, obviamente, el curro que vamos a tener que hacer primero ¿Vale? Luego vuelve el Eza de Goku Y todos los Extreme Z Aria necesarios para poderle hacer el Extreme Z Aria a Goku ¿Vale? Ya sabéis que el Extreme Z Aria de Goku también es otro Como el de Freezer En el cual nos piden unos personajes bastante, bastante concretos Que estén Rainbow Que estén con Eza, etcétera, etcétera, etcétera Y sobre todo, aquí este Freezer es Dios, ¿vale? También es un personajazo increíble Así que, obviamente, todos los eventos necesarios para poder hacer el Eza de Goku Y el Eza de Freezer van a estar disponibles ¿Vale? También tenemos por aquí que la estamina está bajada a la mitad ¿Vale? Por lo tanto, farmear a Goku va a ser súper, súper fácil Y sobre todo, lo más importante Si queréis farmear a Goku Super Saiyan en el Super Ataque Pues este va a ser vuestro evento ¿Vale? Plus y más, más eventos, más eventos, más eventos y más eventos ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, chavales Porque aquí nosotros venimos por las piedras ¿Vale? ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Nosotros aquí, chavales, lo único que queremos son las piedras Si nos pueden dar un personaje mamadísimo como es en este caso, ¿no? Como es este Freezer LR con su extrinsidad área Pues, obviamente, es de lujo, ¿no? Pero, lo que queremos aquí, chavales Son las 5, 10, 15, 20 y 21 piedras Y con la propia Stage, 22 piedras Que nos vamos a llevar por hacer esto de aquí ¿Vale? Por hacer el Extreme Z Awaken al Papu Freezer ¿Vale? Esto es lo que queremos Estas misiones, chavales Estas que tenemos aquí Solo y únicamente están disponibles durante la campaña ¿Vale? Solo durante la campaña Por lo tanto, si decidís dejaros al Freezer para otro momento Todas estas piedras Las 15 piedras y los 5 LRKs Los vais a perder ¿Vale? Por lo tanto, chavales Darle full de mango ¿Vale? Porque es súper importante Súper, súper, súper importante Farmearse todo esto Ya que, de verdad, es una pasada De verdad que el personaje es una auténtica pasada ¿Vale? Lo voy a enseñar, ¿eh? Para que veáis Extreme Clash, que más 4 ataque y defensa más 90% O los Super Clash, que más 3 ataque y defensa más 70% No los queremos por su líder skill Aunque a mí, personalmente, en la versión japonesa me está carrileando El super ataque Greyly raises ataque y defensa durante un turno Y causa colosal damage al enemigo Y además causa mega colosal damage al enemigo Y Greyly lowers ataque y defensa con el ultra super ataque Así que es un personaje que va a bajar el ataque Y además se va a dar la defensa si tira un adicional super ataque Objeto con su pasiva Ataque y defensa más 50% Más una adicional de ki más 3 Y defensa más 50% si está el primero o el tercero del turno Más una adicional de ataque más 50% cuando tira un ultra super ataque Más una adicional de ki más 3 Cuando está pegando a un personaje Super Clash ¿Vale? Esto realmente parece que no es gran cosa ¿Vale? En plan de... No es gran cosa Parece que no Pero es que mira los links, chavales Tenemos aquí Todos los enemigos Defensa menos 10 Ataque más 20% Brutal Metamorfosis Ataque y defensa más 10% Third of Conques Ataque y defensa más 15% Beat up bosses Ataque y defensa más 25% Fear and Faith Todos los enemigos menos 10 de defensa Y Legendary Power Ataque y defensa... O sea, ataque más 15% Cuando tira un super ataque Esto, obviamente, lo juntamos con su mejor amigo, chavales Y nos volvemos absolutamente locos ¿Vale? Este va a ser el que mejor va a linkear Obviamente se lo linkear durante un turno Pero mira quién es uno de sus mejores amigos, chavales Exacto Cooler Exacto Exactamente Cooler es uno de sus mejores amigos ¿Vale? Cooler es uno de sus mejores amigos Pum Terrified Conqueror Ataque y defensa más 50% O si no También, obviamente Pues Transformation Boost Y más 2 Ataque y defensa más 30% ¿Vale? O sea, es... Tenemos aquí para repartir ¿Qué pasa? El equipo... El equipo de... De Freezers y demás Ha recibido las chetadas del Freezer Int Que ahora mismo aquí no lo encuentro Quizás no linkean apenas nada Y por eso no lo estoy encontrando Un poquito de pereza buscarlo con... Con tanto personaje ¿Vale? Pero... Mira, lo tenemos aquí Pero este personaje, chavales, también Está bastante, bastante mamado ¿Vale? Es un personaje que nos puede dar esa defensa que necesitamos Y literalmente Se vuelve muy, 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 muy loco ¿Vale? Creo que además tenía una habilidad de support Que ahora mismo no... No la veo Porque creo que ahí no te lo ponen con el Eza Si no recuerdo mal Pero literalmente el personaje está mamadísimo ¿Vale? El personaje está muy, 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 muy top Ki más 2 Ataque y defensa más 20% ¿Vale? Por lo tanto Un equipo increíble Lo que nos vamos a poder hacer ¿Vale? Así que nada, chavales Espero que os haya echado una manita Esto se activará dentro de unas horitas Así que esperadlo en las news Estaremos esperándolo en directo Así que os espero a todos y cada uno de vosotros ¿Vale? Gente, espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis, dejad un pedazo de like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitaros a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z ¡Aaay!